Señor presidente, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta inauguración, en este evento. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, mucho gusto de tenerla con nosotros. Honorable presidium, muchas gracias. Bienvenidos todos, señores empresarios, presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados, medios de comunicación, compañeras y compañeros, gobernadores, bienvenidos sean todos ustedes. Muy buenas tardes. Quiero darles nuevamente la bienvenida en nombre del pueblo de Tabasco a este paraíso tropical que da voz a todos los hombres, los entiende y perpetúa en la historia nacional. Estamos siendo testigos el día de hoy de un hecho histórico y de gran trascendencia para el país. Quienes trabajamos, vivimos y sentimos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, somos partícipes del mejor capítulo en donde el actor principal de esta historia es el pueblo. Y el liderazgo transformador y el humanismo y alta moralidad del mejor presidente que ha tenido México en las últimas décadas de la historia moderna, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para quienes fuimos testigos y hemos tenido la fortuna y el honor de caminar junto a él entre calumnias, tempestades y persecución política, sabemos que no nos equivocamos y que México va por el camino correcto, viviendo tiempos gloriosos y promisorios. Hoy México tiene nuevo rostro, está latiendo el corazón de nuestro país como nunca antes lo había hecho. Lo estamos logrando encauzando el trabajo, la educación, la salud, la ciencia y la cultura y damos atención oportuna a todos los sectores productivos del país. Con la inauguración de la refinería Olmeca lo estamos constatando, estamos avanzando en la autosuficiencia nacional de la producción de combustibles. En 43 años no se ponía en marcha una nueva refinería en el país, hoy a tambor batiente estamos logrando el anhelo y sueño de los mexicanos, con el que incrementaremos la elaboración de productos de mayor valor agregado e impulsaremos el desarrollo económico y social con los más altos niveles de eficiencia, transparencia y ética. En tan sólo tres años logramos construir la refinería Olmeca, lo que parecía imposible y que durante el régimen neoliberal nunca se hizo. Construcción que además se encuentra en armonía con la naturaleza y es autosustentable, produciendo la electricidad y el vapor necesario para toda la refinería a través del área de cogeneración. Aquí en Dos Bocas Paraíso no es ni agua ni arena la orilla del mar. Las cosas discretas, amables y sencillas, las cosas se juntan como las orillas. Así lo expresaba el poeta y diplomático orgullosamente tabasqueño José Gorostiza Alcalá. Hoy reafirmo lo dicho por el entonces gobernador y hoy secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, aquel 2 de junio de 2019, en el inicio de los trabajos de esta nueva refinería. Debemos de pensar en la autosuficiencia energética. Aspiramos a vivir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, en un país libre, independiente, soberano. No queremos ser colonia de ningún país extranjero. Con la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas se consolida como el epicentro de abastecimiento de las actividades que se realizan costa afuera y por sus amplias virtudes en el sector petrolero fue el destino ideal para establecer la refinería Olmeca. Parafraseando un poco tan bellas palabras de nuestro Carlos Pellicer Cámara, estamos erigiendo el obelisco de blanca lealtad, debajo de las palmas y el noble palmar de los recuerdos de un desierto. Tabasco se consagra en la aurora de la inmortalidad. Tabasco es hoy por hoy la capital energética del país. Los tiempos han llegado. Hoy tenemos un panorama amplio y trascendente para el país. Todo se acomoda en el momento justo y en el lugar que a cada uno le corresponde. La historia nos coloca hoy en el momento histórico de la transformación de México y lo hacemos por amor a la patria. Señor presidente, los tabasqueños nos sentimos muy honrados del acto de justicia que se hace para el sureste y los mexicanos. Desde el corazón del Golfo de México le damos las gracias. Puede usted contar con Tabasco y millones de mexicanos para continuar el camino de la transformación nacional y la revolución de las conciencias. La cuarta transformación de la vida pública de México es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Bienvenidos todos.